Buenos días a todos y a todas. Quiero saludarles esta mañana con una pregunta. Hemos venido hoy respondiendo a esta invitación del Senado de Chile a conocer lo que el futuro nos depara, cual destino ya bosquejado por quienes son eximios en el arte del pensar, del crear y del hacer. O concurrimos, haciendo una pausa en nuestros quehaceres, a intentar abrir las compuertas de la imaginación para pensar colectivamente en dimensiones que deparen nuevas y mejores oportunidades para nuestras sociedades. Al hacerla, intento dar una bienvenida a vuestra curiosidad y vuestros talentos, a desafiar la comodidad de los proyectos definidos, a dimensionar nuestras carencias y festejar esas capacidades que sin pausa bregan por dar opciones razonables a nuestra gente en la globalidad que nos regula. Es una bienvenida a sentirse motivado por romper las rutinas, a no repetirlo mil veces fracasado, a crear los espacios diferentes que hagan florecer los descubrimientos que transforman las ciencias. Conocimiento es la materia prima inagotable de la humanidad y la capacidad de transformarlo en una realidad física o conceptual en la fuente de nuestro bienestar. Simple enunciarlo, tan difícil para muchos comprenderlo. A través de los siglos, podemos ver que el mismo fenómeno se repite. La búsqueda por entender lo incomprendido, la superación del oscurantismo con la explicación razonada, el descubrimiento como manifestación de una realidad traviesa que sólo responde a la pregunta correcta, La información que sistematiza la evidencia son algunos de los elementos de ese conocimiento que generado o existente rompe paradigmas al alcanzar nuevos estados de elaboración. En particular, las últimas décadas han sido especialmente generosas, tanto por la calidad del conocimiento producido como por la rapidez con que ello ocurre, en una dinámica vertiginosa que deja al observador perplejo y desorientado por la magnitud de las nuevas solicitaciones a la que se expone. Tratando de entender ese contexto, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado nos invita a reunirnos por cuarta vez a tratar temas de frontera que den luces sobre las alternativas a las que, como país, pretendemos aspirar. Las encrucijadas del siglo XXI, título que encabeza esta convocatoria, proveen las referencias que creemos marcarán el devenir de las próximas décadas. Aunque afirmar que esas encrucijadas dominarán el resto del siglo es un acto de confianza interesante, pero sin duda carente de mayor fundamento. ¿Por qué juntamente esa enorme capacidad de mutar del conocimiento, perfeccionándose y abriéndose nuevos niveles de entendimiento, sin pausa y con certeza, es lo que limita el ejercicio de diseñar futuros lejanos? Mucha es la evidencia que descarta la futurología como ciencia. En todo caso, cuán interesante será para algunos de ustedes el recordar por el año 2050 lo que en estos días se manifestará y verificar cuán cerca o lejos de la realidad estuvimos. Y solo habrá transcurrido la mitad del siglo. Chile, en relación a sus indicadores macroeconómicos y al potencial académico de algunas de sus universidades, hace poca ciencia y tecnología. Hemos quedado atrapados en la desconfiancia hacia el conocimiento que ilumina. En la medida del funcionario que regula, hemos limitado las ideas con la rigurosidad de la ejecución presupuestaria. Privilegiamos la finitud del proyecto frente a los espacios y los tiempos necesarios para dar vuelo a las reflexiones, las observaciones o los experimentos. Demasiado del hoy a la saga del futuro. La iniciativa de los senadores de la República de convocarnos en los últimos años a este ejercicio de construir y ser actores de las nuevas formas, del conocimiento original y sus impactos, de las sociedades y sus desarrollos es sin duda excepcional. Pero el ejercicio intelectual de lo posible, aunque atractivo, queda solo en conversación ilustrada sin la responsabilidad de la acción. La certeza de las preguntas y la identificación de posibles oportunidades pierden valor tempranamente al carecer de las políticas y los recursos que dan opciones de dar respuestas. El futuro se nos difume si la espera permanece instalada y las aspiraciones de un pueblo quedan postergadas. Modesto en la escala mundial, pero ahí está hoy nuestro desafío. Espectáculo o reflexión es lo que ustedes harán en este Congreso. Me aprecio por vuestra presencia y deseo de éxito para esta reunión. Gracias. Aplausos Aplausos